32 minutos, Cobo, Aguirre de cabeza para Óbolo, el que la va a buscar es Aquino Le queda a Noir, se viene a Noir, atención que se viene a Noir, engancha bien, falta, tiro libre Afuera, y Roja, para Burdizo, se tiene que ir el Cordobés, Roja directa Tercera Roja directa cuando se venía para quedar cara a cara con Campestril y Ricardo Noir Se queda con 9, Arsenal, ya lo habían expulsado a Marconi, 10 tiene Nieuwers, falta sobre Noir Sí, ni esperó que le sacaran a la Roja, empezó a caminar rumbo al vestuario, no quedan dudas, ¿no? Y venía algo ya enojado, Burdizo, por la acción anterior Señoras y señores, habrá tiro libre que corresponde a Nieuwers, Noir para darle El otro que acomoda es Pablo Pérez, que se relame, Roja directa para Burdizo, que se marcha Con 9 hombres, Arsenal Atención, a 26 metros, 70 centímetros, de largo que defiende Campestrini Gran imagen del fútbol para todos, Pérez para darle, Noir también, se defiende Arsenal En mitad de cancha está Perato observando, ya se fue Burdizo, busca el primero Nieuwers de la noche Busca el primero, poquitos en la barrera Atención señoras y señores, pisando los 34 minutos del segundo tiempo Le va a pegar Noir, Barrera Otra vez Noir, sigue el peligro en el área de Campestrini Quiere el primero, pega Naguirre, le va a quedar a Ferracuti Centro al área para Aquino, la peina, va Pérez Banderín en alto del segundo asistente, el señor Veárez Esa herida para Nacional Se viene Néstor Camacho en la lepra Está el paraguayo, bueno, intentará ponerle un poco más de juego a la mitad de la cancha Con el ingreso del paraguayo, independientemente de esta acción En donde queda con uno menos Arsenal Ya ni un le había quitado la pelota Le falta manejarla con mayor criterio Arsenal se fue replegando Renunció a lo bueno que había hecho en los primeros 20 minutos Maz бор Las